Mensaje de Jesús de Nazaret para los Cedevacantistas. Mensaje de Diciembre 27 de 2018. Hora, 4, 00 PM. Ana María. Mi Señor qué dolor te ocasionan tantos hijos que están desviados del camino tus hijos que critican a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Jesús. Sí hijita mía, ellos creen que están haciendo bien y lo que hacen es desviar y confundir a las almas. Van engañados, creyendo en sus ideales y no en la fe, dicen ser cristianos, sólo de nombre, mi iglesia es una sola, la que forme, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, esto le dije a Pedro. Te entrego, las llaves de mi reino, de mi iglesia, dirigen mis ovejas y apacientalas. ¿Por qué hijitos míos sois tan desobedientes? ¿Por qué queréis pasar por encima de mis leyes? ¿Acaso no fui claro? ¿Acaso no os enseñé mi doctrina? ¿Acaso no es suficiente mi muerte en la cruz? Os digo que si no cambiáis no entraréis en mi reino, como pretendéis ser mis hijos si no creéis en mi doctrina. Estáis confundidos como veletas que lleva el viento, así sois hijos de estos tiempos. Os invito a servirme, y no a ser hijos de la oscuridad. No podéis juzgar a mis elegidos, no podéis mentir, no podéis pretender ser hijos de Dios. Cuando mentís y cuando os alejáis de mí, yo soy el Señor Todopoderoso, venid a mí. Es tiempo de creer, es tiempo de cambiar, es tiempo de ser verdaderos hijos míos. No busquéis ser hijos de Dios y a la vez seguir sus propias decisiones, el camino es ancho para muchos y angosto para pocos, Juan Pablo II y Benedicto XVI, son mis elegidos, son santos servidores y escogidos por gracia del Espíritu Santo, para dirigir mi pueblo y acercaros a mí, ellos son la base de mi iglesia. Obedeced a mi hijito, mi Papa Benedicto XVI, pronto vendrá mi encuentro y la iglesia se derrumbará, muchos creerán que han ganado, mi iglesia es eterna, y las puertas del infierno no prevalecerán, después de un tiempo, vendrá otro hijo escogido por mí, que luchará contra las fuerzas del mal y se enfrentará al anticristo, sufrirá y morirá y defenderá mi iglesia, seguirá la unidad y la paz y serán verdaderos hijos de Dios. Ana María, señor Ibergoglio, durará mucho, Jesús, no hija, esto será pronto, orad, vigilad y ayunad, el día y la hora nadie lo sabe, mi venida está pronta, Ana María, señor él ha hablado en contra de la Inmaculada Concepción, Jesús, él es un payaso, el licuo, el falso profeta, no le creáis, es un pájaro, un lobo disfrazado, parlanchín y mentiroso. Mi madre es una santa y pura, la inocencia, la humildad y la obediencia y la pureza de su alma y de su cuerpo la han llevado hasta la cumbre más alta y por eso mi padre la ha exaltado y la ha coronado como mi madre santa e inmaculada, pura, no debéis poner cuidado a eso, no escuchéis su palabras engañadoras y mentirosas, sólo luchad y seguid unidos a mí y a mi madre santísima, él tendrá su castigo, si hablan de mi madre, están hablando de mí pues somos uno sólo mi vida y mi corazón, están unidos a ella y ella a mí, huid de las malas palabras, injurias y mentiras, que os espera aquellos que juzgáis así, será el llanto y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, oradijitos y manténeos firmes, seguid mis pasos, aunque muchos critiquen y os persigan, yo os amo y os sostengo, hijos de mi grey. Mensaje dado a Ana María de Jesús.